Quieres saber lo que dice mientras no me miras más Quieres los detalles que hasta mi no me llamen a nada Déjame decirte aunque no me lo esperas No fue un problema cuando me metí en su cama No fue para que a ti no te interesara Todas las cosas que ya se na' se quedaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!